Seguro que has oído que la curiosidad mató al gato, pues cambia curiosidad por invento y gato por inventor. Y sabrás de qué vamos a hablar hoy. Podríamos decir que Valeria Nabakovsky quiso inventar el ave de alta velocidad, pero hace 100 años. Y no le salió mal. Conectando un motor y una hélice a una dresina de madera, construyó un aerovagón que alcanzaba los 140 km por hora. Y ojo, que estamos hablando del año 1921. La tragedia vendría después, durante el Tercer Congreso Mundial de la Internacional Comunista. Abakovsky llevaba en su aerovagón a un grupo de delegados desde Moscú hasta las minas de Tula. Pero las vías del tren no estaban preparadas para soportar esa velocidad y el vagón descarriló. Murieron seis personas, entre las que se encontraba el propio Abakovsky, con solo 25 años. En el año 247 a.C. los métodos de tortura eran escalofriantes. Pero el primer ministro del emperador chino, Li Xi, era especialmente creativo. Y promulgó una nueva ejecución, que en que consistía, muy sencillo, en dañar cinco partes diferentes del cuerpo del prisionero. Empezaban cortando la nariz, luego una mano, después un pie, a continuación le castraban. ¿Y crees que ha llegado lo peor? Pues falta el remate final, ser cortado por la mitad y morir desangrado. Pero como a todo cerdo le llega a su San Martín, Li Xi probó su propia medicina cuando el emperador murió y fue castigado con la tortura que él mismo había creado. Marie Curie pasó su vida entre tubos de ensayo y fue la primera mujer en ser admitida como profesora en la Universidad de París. También ganó dos veces el premio Nobel, el de física y el de química. Y desarrolló la aclamada teoría de la radioactividad. ¿Quién le iba a decir que tantos años de investigación le acabarían pasando la peor de las facturas? El radio resulta más tóxico que el uranio y experimentar con él a diario tiene sus consecuencias. En el caso de Marie Curie, estas radiaciones le provocaron una anemia aplástica que desgraciadamente acabó con su vida. En 1863 William Bullock inventó la primera rotativa de impresión automatizada de dos cilindros. Para que me entiendas, esta pedazo de impresora. Era estupenda porque permitía realizar unas 10.000 impresiones por hora. ¿Qué podía salir mal? Pues que la pierna de Bullock se quedase atrapada a los engranajes de la máquina y que tuvieran que amputarle la pierna y no lograse salir con vida de la operación. Ups. Conoces perfectamente la historia del Titanic. Pero, ¿te habías percatado de que se trata de otro invento que acabó matando a su inventor? Pues sí, porque el Titanic también llevaba a bordo al hombre que lo diseñó, Thomas Andrew. Hay quien asegura que se le vio por última vez en el comedor de primera clase, mientras el barco se hundía. Otros afirman que se encontraba en el puente de mando. Otros que en la cubierta superior. Lo único en lo que parecen estar de acuerdo es en que pasó sus últimas horas ayudando a los pasajeros a subir a los botes y en que no sobrevivió. ¿Te imaginas descubrir el ansiado secreto de la eterna juventud? Pues Alexander Bogdanov sí. Y vale, no lo consiguió, pero hizo un montón de experimentos en busca del rejuvenecimiento definitivo con transfusiones de sangre. Y como era él quien quería rejuvenecer, hizo lo propio, probarlas consigo mismo. Ahora estarás pensando, y así fue como murió. Pero eso es solo verdad a medias. Tras 11 transfusiones de sangre, Bogdanov afirmó encontrarse estupendamente. Incluso le había mejorado la calvicie y la vista. El problema vino con la última transfusión, cuya sangre contenía malaria y tuberculosis. Los 70 fueron unos años tan locos que, por inventar, inventaron hasta un coche volador. Aunque seamos justos. Si el llamado avemizar hubiera funcionado, su inventor Henry Smolenski se hubiera hecho de oro. Y casi lo consiguió. Combinando la parte trasera de una avioneta con el automóvil Ford Pinto. Los vuelos de prueba le salieron genial. Y eso que el vehículo pesaba lo suyo. Por desgracia, un desacople de las alas y el techo del coche provocó un accidente mortal para Smolenski y su avemizar. Y como es lógico, el invento quedó en el olvido. Una lástima. En 1912, el sastre Frank Rachel convocó a medios y público alrededor de la Torre Eiffel para demostrar que había diseñado algo inaudito. Un impermeable que funcionaba como paracaídas. Y aunque al principio pretendía lanzar un maniquí, Rachel confiaba tanto en su invento que en el último momento decidió saltar él mismo. El resultado, el que podemos ver en el vídeo. Una absoluta tragedia de la que fueron testigos varios periodistas y curiosos. Bueno, y tú mismo en este momento. Así que ya sabes, si un día te invade la creatividad y sientes la necesidad de inventar algo, que no huele, ni implique transfusiones, ni haya sido expuesta radiación. ¿Vale? ¡Gracias!